bueno aquí estamos finalmente con césar estamos aquí en asturias otra vez esta vez con frío esta vez con frío aunque tenemos un sol acá que nos da de frente muy muy agradable y enero del 2020 muy bien ahí tenemos 11 de enero precisamente del 2020 comenzando el año con un nuevo vídeo donde vamos a charlar acerca del tema puntual y clásico que es la ciencia estamos con un día muy soleado que en asturias no es abundante este pero igualmente vemos aquí hace frío y vamos a hablar de temas realmente extraños vamos a hacernos preguntas difíciles como por ejemplo porque cuando uno conecta un usb siempre lo conecta del lado que no va tú sabes la respuesta a eso en esos casos es cuando te fijas realmente que no funciona pero la media a largo plazo es 50 50 dicen que ahora van a sacar unos que son reversibles sí 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 creo que ahí se va a solucionar nuestra vida por ahora estamos en problemas pero bueno vamos tirando con lo que tenemos el usb es así todavía y de qué vamos a hablar pues primero presentarme césar césar garcía amigo de pablo desde hace como unos siete años más o menos y mi perfil no es el de pablo yo realmente a pablo le tengo para intentar entender todo lo que es la parte emotiva y espiritual de la persona yo soy más científico que otra cosa mi carrera es ingeniero soy ingeniero y trabajo en la empresa como consultor pero me apasiona la ciencia siempre que tengo tiempo estoy escuchando audios o leyendo libros de ciencia y me interesa mucho en la perspectiva más práctica de lo que es la vida más pragmática que aunque la espiritual también se complementa con lo cual yo quiero tener esta dualidad dualidad unida para poder conseguir tener una un conocimiento completo aunque realmente el conocimiento dentro de lo que es la espiritualidad es una especie como de ir a ir a ciegas ir buscando cosas entonces lo que ellos os quería plantear y quería hablar con pablo como y y trabajar es qué grandes preguntas se hace la humanidad y se ha hecho siempre y se hará siempre y la respuesta a esas preguntas no tiene una respuesta y se irá consiguiendo poquito a poco yendo por aproximaciones sucesivas como decimos en ciencia el número pi primero es 3 luego es 3 14 luego es 3 14 15 9 y luego os comentaré esto como un ejemplo del método científico y las cuatro preguntas que se hace todo el mundo todo el mundo se hace o debería hacerse es primero de dónde venimos segundo a dónde vamos cuando digo de dónde venimos es decir todo es el principio del universo del principio de la vida de la consciencia a dónde vamos es si morimos vamos a algún lado el universo tiene un fin que somos o quiénes somos vale que es la materia que es la energía que existe el alma y la última pregunta que es la más importante de todas es cómo llegar a fin de mes además de la del usb y esa pregunta es importante porque te define el que tú te dediques a las otras tres si tú eres una persona que trabajas y ganas dinero y sólo tienes para trabajar o te estás muy preocupado con tu familia con tus hijos con tú con tus hobbies con tus cosas y no ni la vida te lleva si no tienes un trabajo que te da el dinero suficiente como para poder vivir tranquilo no tienes tiempo para pensar en otras cosas salvo pablo que pablo es un hombre que saca tiempo de donde haga falta entonces cuando consigues responder cómo llegar a fin de mes si tengo un dinero suficiente para pagar mi hipoteca y vivir más o menos bien entonces tengo tiempos libres para no estar pensando cómo conseguir más un segundo empleo sino y el universo empezó realmente en el big van fue dios que hizo así creo a no creo en el big van pero pero dónde viene eso y que hubo antes es que el tiempo no existía antes como que no existía antes entonces el tiempo donde se crea el tiempo en él con la materia y con el espacio pero la materia estaba en el principio no no al principio no había materia había espacio-tiempo que una singularidad que empezó a crecer y una energía brutal y luego se creó la materia pero la materia y la energía es lo mismo si no entiendo pues de todas esas cosas son lo que la gente quiere plantearse dudas y voy a intentar comentar un poquito bajo mi humilde conocimientos científicos de haber leído muchísimo desde los 15 años estaba yo con el libro de el universo de sacas y moff y luego de todo ya se le contan esos son temas que normalmente son poco accesibles a la persona como se dice de a pie porque tienen a veces una jerga compleja por eso va a venir bien que lo vayas como desarrollando a ver si podemos llegar a entender algo de cómo es posible que no haya existido el tiempo y empezó de repente sí 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 yo yo lo que quiero hacer es una especie como de guía quiero hacer una especie como de librito pequeñito una una guía de para conocer es decir una especie como de cómo hacerte esas preguntas que todo el mundo se hace y que realmente tengas no un conocimiento que no te haga caer por ejemplo en el terraplanismo en otra serie de cosas vale bueno entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el conocimiento es mejorable siempre es mejorable vale y lo que lo que tenemos que hacer es buscar las guías para conseguir cómo avanzar más más adelante y entonces aquí tenemos dos fases la evolución del pensamiento del pensamiento humano en el sentido de cuando antes era más misterioso más mistérico más espiritual entre comillas y cuando va pasando a la ciencia y a lo que sigue adelante vale entonces si nosotros por ejemplo cogemos hace 35 mil años por ejemplo estamos somos unos coro mañones que estamos en las cuevas de ahí atrás vale y estamos viviendo entonces qué es lo que pasa ahí nos hacemos las grandes preguntas por qué pero por qué que la gente se hace preguntas y no tiene respuestas intenta buscarlas entonces los niños que están viendo que truena y que viene el lobo o el oso y que se les va a comer los mayores tienen que tranquilizarles entonces surge una especie como de cultura inicial siendo el hombre un bebé todavía en el cual los gurús de la los gurús de la tribu intentan tranquilizar a los niños poniendo unas normas entonces con toda la buena voluntad del mundo esos gurús esos maestros estos ancianos consejos ancianos consejos ancianos con la experiencia que tienen y lo que les ha sido transmitido de los anteriores de la tribu lo que hacen es poner unas normas de decir el sol sale no sé qué nosotros tenemos que hacer esto no debes hacer esto otro no debes matar a tu hermano porque luego te va a ayudar a alcanzar y formas no es una especie de normas entonces para que la gente le siga bien buscan una especie como de normas o se inventan unos dioses que son el dios del trueno y si tú eres malo el dios del trueno va a venir y te va a castigar y si haces esto otro el dios de no sé qué entonces es una forma de decir la responsabilidad la saco fuera para que algo que tienes que tú que respetar mucho coges el concepto de autoridad y le metes dentro de lo que es la comunidad y ahí tenemos la parte la parte de primera vamos a avanzar más adelante ya hemos pasado el periodo de cromañón de infancia empezamos ya a entrar en la historia todo empezó en mesopotamia como todos como todos sabemos y ahí empezaron todas las corrientes la judio cristiana sobre el primero los judíos con todo lo que es la parte de dios vale de alguna forma ya estás quitando muchos dioses y poner sólo un dios el monoteísmo exactamente que todo viene de abraham y ahí tenemos los tres las tres grandes religiones del libro y de repente un momento clave la el momento clave que es grecia qué pasa en grecia grecia pasa del mitos al logos el mitos es todo lo que es los dioses los dioses te dicen que hagas esto debes tener respeto a los dioses y el logos es la palabra es el intentar explicar lo de la naturaleza de forma que no tengan que ver dioses a la hora de entenderlo qué pasó aquí que una corriente muy grande de gente que ya empezamos a ya poder llamar los filósofos los sofistas podemos empezar a llamar los filósofos los presocráticos en los cuales empezaban a argumentar esto se les fue de madre y generó la parte sofista que es gente que habla muy bien piquito de oro que te convence de cualquier cosa entonces eso es un paso porque ya sacas de la ecuación a la parte religiosa la parte de los dioses pero tiene su problema de que siendo muy listo y dándole vueltas y con truco y pequeñuelas te puede liar en lo que quiera entonces eso no es filosofía pura si es filosofía pero se empieza así pero no entonces ya llegamos a los tres grandes sócrates platón y aristóteles que platón no se llama platón se llama aristocles que don significa a espaldas anchas platón y aristóteles y socrates que son los que plantaron la los cimientos de la filosofía estoy hablando de filosofía y soy científico bueno es que somos holísticos lo tocamos todo estos filósofos dieron un poquito adelante para intentar meter centrar en lo que realmente hace falta vale aquí estamos ya en la adolescencia un poco de la humanidad y vamos a pasar un poquito más para adelante y ya podemos decir que llega la filosofía en la edad media sigue avanzando la filosofía y llega el renacimiento con la ciencia ya están podemos hablar ya de galileo galileo hizo una cosa muy importante y esa es la juventud por no decir ya estamos ya hay maduritos en cuanto a conocimiento de por qué las grandes preguntas por qué dar respuestas verdaderas o por lo menos aproximadas lo más posible sin sesgos galileo que es lo que dijo digo yo quiero hacer una cosa que no te quito te tenga que convencer yo cojo un plano inclinado así pongo una bolita aquí y hago que rodee por aquí y va a durar va a tardar tanto si el plano en vez de ser así es así va a tardar menos claro entonces yo me voy a inventar una fórmula y te voy a hacer un experimento reproducible es decir la ciencia se basa en la antes llamada filosofía natural y cuando galileo hizo esto pasó a ser ciencia la ciencia es algo que pone normas que explica el universo con unos conceptos unos parámetros unas teorías unas leyes vale que son reproducibles y si yo hago el experimento y te doy a ti la ésta tú puedes hacer el puedes reproducir el experimento y darte cuenta que eso es verdad para que tenga el menor margen posible de especulación exactamente y el momento en que tú yo todo el mundo estemos de acuerdo en que eso es así la teoría del rozamiento en caída por una pendiente pasa a ser ley es más complicado pero básicamente hemos consensuado todos que esto es correcto lo hemos producido mil veces y siempre da lo mismo con lo cual vamos a considerar que esto para entonces ya tenemos el primer el primer granito no es un gurú en la tribu que te dice que dios hace no sé qué no es un sofista que te lía no es una biblia que te dice que tienes que creer que eso es verdad eres tú y yo y todos los científicos o toda persona que tenga suficiente capacidad parte para entenderlo el que te dice esto funciona así de acuerdo vale muy bien entonces te conté a la luna y las formas que para la luna no valen si es que tienes que cambiar el concepto de gravedad entonces va a ir más despacito pero como la gravedad vale vale y lo mejoras y es simplemente siempre siempre me siempre mejoras siempre mejoras y ahora mismo estamos en el momento de más madurez de la parte de de la parte científica científica porque estamos llegando ya a acuerdos muy gordas y estamos incluso avanzando más que a las estrellas y esto es un poquito lo que es el la evolución del pensamiento científico vale ha ido muy rápido pero en un ratito una hora una charla no tenemos para mucho